Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su cuarto video de introducción a la actuación. Hoy, al igual que en los otros videos, vamos a hablar de dos elementos fundamentales para el actor, que es la memoria y la atención. La memoria es muy importante para el actor ya que es una herramienta muy usada para la memorización de sus textos y guiones, así que el actor siempre debe estar ejercitando su memoria. La atención también es muy importante para tener clara cuál es el momento en que entras, sales o acciones que tengas en una escena. Así que para eso les he traído tres ejercicios súper divertidos que pueden hacer con toda su familia. Yo en este caso tengo una ayudante estrella que es mi abuela. ¡Hola! Les cuento que mi abuela también ha llevado clases de introducción a la actuación para el adulto mayor. Y diciendo esto, quiero contarles que esos ejercicios no son solamente para los que quieran formarse para ser actores, sino también sirven para el adulto mayor, para su retención y su memoria. Así que vamos a hacer el ejercicio del Zip, Zap, Zop. Este juego empieza yo diciendo Zip, mi abuela me va a responder con Zap y yo le voy a responder con Zop y así vamos a ir alternando. Vamos a hacer una prueba lento. Zip, Zap, Zop. Zip, Zap, Zop. Espero que hayan entendido, así que ahora sí lo vamos a hacer a la velocidad normal. Zip, Zap, Zop. Zip, Zap, Zop. ¡Y yo qué! El segundo juego es el repetidor. Yo voy a empezar, bueno van a elegir un tema, en este caso vamos a elegir frutos. Mi abuela va a decir una fruta, yo voy a decir su fruta y mi fruta. Y así, así que una prueba. Limón. Limón, pera. Limón, pera, manzana. Esperamos que hayan entendido. Así que ahora sí, empieza el juego. Limón. Papaya. Limón, papaya, fresa. Limón, papaya, fresa, mango. Limón, papaya, fresa, mango, lúcuma. Limón, papaya, fresa, mango, lúcuma. Y la tuya puede. Ah, maracuyá. Limón, papaya, limón, papaya, fresa, lúcuma, maracuyá. ¿Ya te rayaste? No. Falta de mango. Ah, ya te pruebo. Ya. El tercer juego es el qué estás haciendo. Yo voy a empezar haciendo una acción X. Por ejemplo, nadar. Y Ana va a venir y me va a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Y yo le voy a responder una acción totalmente distinta a la que estoy haciendo. Por ejemplo, pregúntame. ¿Qué estás haciendo? Me estoy cortando las uñas del pie. Ana va a hacer la acción que yo dije. Ahora me toca a mí. ¿Qué estás haciendo? Corriendo en el carro, en el campo. ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a manejar un carro y lo hago mal. ¿Qué estás haciendo? Cocinándome un huevo. A ver. Ya, lo meto al agua y lo mismo. ¿Qué más? La tapita, la tapita, falta la tapita, falta la tapita. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparándome un sándwich. No puedes. No puedes decir una acción similar o parecida a la que estás haciendo. Así que ahí pierdes. Esperamos que les hayan gustado estos juegos y ya saben que lo pueden hacer con... Toda la familia. Denle like. Y compartan a todos. Y escríbanme en los comentarios qué otros juegos tienen para mejorar la memoria y la atención. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.